hola que tal yo soy pedro gas y en mi vídeo de halo infinite en menos de una hora vi que varios llegaron a comentar que no podían hacer esta parte que es cruzar esta montaña porque les aprecia el timer o que simplemente la banshee les explotaba no pueden llegar y eso es porque todo esto es un truco de inmortalidad que empieza en la excavación minera entonces les voy a explicar cómo se hace todo y para esto tenemos que llegar a esa cinemática la vamos a brincar le vamos a dar guardar y salir o terminar partida y después vamos a continuar el juego esto es importante ok puede que se encuentre en algún futuro a algún método más óptimo pero esto es la manera en cómo se hace actualmente por cierto ahí había un pelican a mitad de la cinemática si quieres saber cómo conseguir un pelican en la campaña ya también hice una guía para hacerlo y pues nada en el futuro sacaré más guías sobre el speedrun y trucos que estamos haciendo tanto para el ending percent como para todas las misiones y también para el logro de lazo pero primero tengo que terminar con muchas cosas que tengo ahí pendientes y bueno ya que cargo vamos a venir por este lado y presta atención voy a usar el gancho sobre esa pared y mientras estoy cayendo antes de tirar el láser abro el mapa táctico y hago un fast travel a cualquier boa es importante hacer el fast travel o mejor dicho abrir el mapa táctico antes de tocar el láser porque una vez tú tocas el láser no puedes abrir el mapa para nada entonces lo que te puede pasar es que simplemente tocas el láser y te vas a ir directo al hoyo ok entonces ten mucho cuidado con eso porque en cuanto tú entras ahí ya no hay manera de salir más que muriendo o simplemente las terminar parte de continuar este debes de tener mucho cuidado de abrir el mapa táctico antes de eso pero más que nada esa era la ruta anterior actualmente ya hay una ruta nueva y es la siguiente lo que vas a hacer es simplemente tocar el láser desde ese desde ese punto hay unas piedras que yo tomo como referencia simplemente lo tocas con la cabeza y te vuelves inmortal también no quiero que olvides que este láser está hecho para matarte así que puede que cuando lo intentes hacer o lo toques en ciertos puntos te mueras y bueno te dejo un poco con la ruta de lo que es actualmente el speedrun simplemente tocamos el láser para que nos dé la inmortalidad y después seguimos la única razón por la cual se hacía el fast travel antes era para acercarte al banshee pero como ahorita ya no necesitamos esto ya podemos simplemente agarrar el pelican e irnos ya después explicaré más o menos cómo funciona esta ruta pero bueno ya sabes que yo soy pedrogas muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima